Tu boca, mamá Dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca Pa' que la quieres si no la enseñas a besar Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres si no la enseñas a besar Olé, 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 olá, ilé, olá Olé, 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 yo tengo un beso para ti en conservar Desde no se sabe cuánto tiempo atrás Para esa boquita color de fresa Que en su egoísmo no besa ni se deja besar Olé, 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 olé Que la vida es buena Solo si se endulza con la piel de amar Ay mamacita, dame tu boca bonita Dame tu boca y me grita Si tengo no razón Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Dame, dame, dame Dame, dame, dame esa boquita rica Yo quiero esa boca loca Dame tu boca, tu rica boca Si tú me das tu boquita Yo te daré tantas cosas Dame tu boca, tu rica boca Y si te beso tu boca La gente te va a decir Ay mírala como goza Dame tu boca, tu rica boca Boca, boca tan maravillosa Boquita tan dulce como la lechosa Dame tu boca, tu rica boca Que boca sabrosa Dame tu boca, tu rica boca Que boca sabrosa La negra que yo te encuentro Buena de verdad Dame tu boca, tu rica boca Dame tu boca, tu rica boca Dame tu boca, dale perfume Como pétalo de rosa Dame tu boca, tu rica boca Cuando te besé la bendita mamá No te me pongas nerviosa Dame tu boca, tu rica boca No es un vendo pasajero Soy sincero, te pido que sea mi esposa Dame tu boca, tu rica boca Dame tu boca, tu rica boca Gracias.